Hola, contestamos proyectos de aula tercer grado. Te invito a que te suscribas al canal. Iniciamos una nueva aventura en la página 186 de tu libro que se llama Esta aventura, mi derecho a un trato digno sin explotación ni abuso de cualquier tipo. Vamos a ver qué es lo que se va a realizar el proyecto hacer en este nuevo proyecto. En esta experiencia de aprendizaje, realizarás un fanzine de la protección. En el mostrarás algunas situaciones que representan riesgos para tu integridad física y mental. También expondrás los derechos de las niñas y los niños, para que después difundas la información con otros estudiantes y ayudes a minimizar las situaciones de riesgo. Entonces, en este proyecto se va a hacer un fanzine en donde se va a tocar el tema sobre la integridad física y mental y esos riesgos que tienen los niños en ciertas situaciones, así como los derechos de los menores. Pasemos a presentamos. De manera individual, lee y reflexiona sobre lo que sucede en las situaciones que se exponen a continuación. Esta sería la primera historia y vamos a identificar cuáles son esos riesgos o esas situaciones que ponen en riesgo a esta niña. Historia 1. En la escuela primaria unidos y solidarios, últimamente, madres y padres de familia se han presentado para quejarse de los abusos de algunos estudiantes que se han burlado o han humillado, insultado y apodado con sobrenombres a sus compañeras y compañeros. Un caso es el de Florita, a quien su amiga Chío le esconde constantemente los cuadernos. Aunque pasan mucho tiempo juntas, ya sea para hacer la tarea o jugar, Chío hace muchas travesuras que lastiman a Florita. Por ejemplo, si se equivoca al leer en voz alta, se burla de ella. Lo más triste es que el maestro ignora tales situaciones. Entonces, si te das cuenta, en esta historia número uno, se está dando un abuso hacia Florita. Y, ¿cómo se da ese abuso? De acuerdo a lo que se lee, pues resulta que su amiga, cuando ella está leyendo y se equivoca, comienza a reírse de ella o cosas así. Entonces, se está dando la humillación y también se podría decir que se está insultando a la niña. Veamos el caso de la historia 2. Dos madres de familia que llevan a sus hijos a la escuela primaria unidos y solidarios conversan sobre lo que han escuchado en las noticias acerca de que, en muchos países, ante las manifestaciones de violencia y el aumento de la pobreza, prácticas como la explotación infantil están ganando terreno. Lo que pone en riesgo la salud física y mental de las niñas y los niños. Una de las madres, preocupada, menciona que es indigno que se obligue a las niñas y los niños a trabajar desde pequeños, pues se pone en riesgo su integridad física y emocional, como sucede en varios lugares del mundo. Entonces, en esta historia número 2, se está viendo el abuso hacia los niños por medio de lo que es la explotación infantil, en donde los adultos hacen que los menores o los niños trabajen. Vamos a ver esta parte del libro sobre las víctimas. Las víctimas de violencia, abuso o acoso escolar son afectadas gravemente en su rendimiento académico, salud física y mental, lo que puede causar que abandonen la escuela. Entonces, aquí en tu libro te dice que todas esas personas que tienen o que son víctimas de violencia o abuso o acoso escolar, tienen una afectación, ¿en dónde? En su rendimiento, es decir, no pueden concentrarse o aprender correctamente, también tienen afectaciones en la salud física, así como afectaciones en la salud mental. Y esto puede provocar que dejen la escuela. Vamos al punto número 2. En la asamblea dialoguen acerca de las siguientes preguntas. ¿Qué opinan de los abusos que, abusos, agresiones y burlas que sufren, en este caso Florita? Pienso que su amiga no debe de burlarse de ella, sino al contrario, debe de ayudarla a superarse en la lectura o en lo que ella esté fallando, es decir, debe de haber un apoyo mutuo. Si son amigas, no debe de burlarse, sino al contrario, apoyarse. ¿Alguna vez han sido víctimas como Florita o han sido testigos de abusos y maltratos a otros estudiantes? Sí, algunas veces he sido víctima de compañeros que se burlan de mí o que me han escondido, mis útiles escolares. Entonces, aquí tú respondes si has sido víctima de burlas, maltratos en tu escuela. ¿Se han burlado y le han puesto apodos a otros estudiantes? Sí, también he participado en algunas burlas a otros compañeros. En mi caso, yo no puedo decir que no lo he hecho. También me he burlado de otros compañeros. Y luego, aquí tú vas a responder si lo has hecho o no y por qué. En el caso de que sí lo has hecho, vas a explicar por qué te burlaste de esas personas. Yo aquí explico el por qué me he burlado de otras personas. Porque, como me lo han hecho a mí, que se han burlado pienso que es algo normal, que así son las cosas. Eso es lo que yo estoy diciendo. Como a mí, en mi caso, se han burlado, pues yo digo, uno tiene que burlarse de los demás. Pero sabemos que eso no está correcto. No debemos burlarnos de las demás personas. Inciso D. ¿Por qué consideran que hay niñas y niños que trabajan? ¿Por qué tienen necesidad en sus casas de conseguir dinero debido a que no alcanza con el dinero que traen los padres y requieren trabajar? Prácticamente lo que yo estoy respondiendo es que cuando los niños se ven forzados a trabajar, en muchas de las situaciones, es porque falta dinero en sus hogares. Recuérdate, tu respuesta puede ser diferente. Tal vez tú digas que los niños trabajan porque quieren abusar de ellos y el papá o la mamá quiere hacerse millonario. Por dar un ejemplo, recuerda que tu respuesta será diferente dependiendo de tu perspectiva. ¿Conocen a algún estudiante de su escuela que trabaje? En mi caso... Sí, dos compañeros de mi salón. De ser así, si tú conoces a alguien, responde estas preguntas. ¿Por qué lo hace? Lo hacen porque requieren ayudar a la economía de la casa para poder comprar la comida y lo que se requiere como papel de baño, artículos de limpieza, entre otras cosas. Entonces, mis compañeros que trabajan es porque necesitan ayudar a la economía familiar. No les alcanza el dinero. Después de que tú hayas respondido esta pregunta, responde. ¿A qué situación de riesgo se pueden enfrentar estos niños que trabajan? A que pueda haber algún accidente de trabajo y se lesione de gravedad. A que otros adultos se aprovechen porque es una persona pequeña. A que no disfrute su niñez y tenga traumas psicológicos y que no se desarrolla adecuadamente. Entonces, yo estoy diciendo algunos aspectos de los riesgos que pueden tener los niños cuando están trabajando. Accidentes que sean muy graves o que personas mayores se aprovechen de ellos. O también pueden tener daños psicológicos y su desarrollo no sea el adecuado. Recolectamos. Tú y todas las personas merecen recibir un trato digno, ya que tienen los mismos derechos, los cuales deben respetarse y cumplirse, tan solo por el hecho de ser humanos. Existen situaciones de desigualdad e injusticia que pueden ponerte en riesgo de sufrir algún daño, como el abuso que sufre Florita o las niñas y los niños que son obligados a trabajar, ya sea porque viven en la pobreza o se encuentran en situación de explotación infantil. Por ello, es importante que reconozcas los escenarios que te pueden poner en riesgo o peligro de ser maltratado y formar parte de la infancia que trabaja o uso utilizada en negocios ilícitos. Entonces, aquí te están diciendo que hay situaciones en donde los niños trabajan porque requieren ayudar a el hogar debido a que son muy pobres. Y en otros casos, hay otros niños que pudieran estar trabajando, pero porque están ejerciendo explotación infantil. Es decir, que los obligan a trabajar por el simple hecho de que quiere la otra persona producir más o cosas de ese estilo, no por necesidad. Una de las habilidades que te será útil para protegerte de cualquier abuso o maltrato es identificar situaciones donde puedas estar en riesgo emociones que te alertarán y te servirán para comunicar a personas de tu confianza cuando algo no te gusta, te hace sentir incómodo o te están maltratando. Entonces, en las siguientes actividades se van a ver esas situaciones o se van a comenzar a hablar de estas situaciones que puedas tú reconocer en la cual estás en riesgo o esas emociones que te deben de alertar como persona de que algo no está bien, que puedes estar sufriendo maltrato. Recuerda Visitar Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Entonces vamos a comenzar a ver cuáles son estas herramientas. Estas herramientas servirán para cuidarte y protegerte de abusos, malos tratos o actos que violenten tu derecho a ser respetado y tratado dignamente. En comunidades, o sea que aquí van a trabajar en equipos de tres, cuatro o cinco personas, dependiendo de cómo se acuerden ustedes o cómo se pongan ahí de acuerdo con los maestros, o si van a llevar a cabo lo que se solicitan. Van a comentar cinco situaciones en equipo sobre estos riesgos que se relacionan con las formas de violencia más comunes que se pueden dar en donde? En la escuela y las van a registrar en su cuaderno. Por ejemplo, en mi equipo de mis compañeros registré o registramos 1. Se pueden presentar agresiones físicas de un niño hacia otro o un grupo de niños hacia un niño. Es decir que aquí algunos niños pueden estar golpeando a otros, agresiones físicas. 2. Se puede presentar violencia psicológica donde uno o varios niños estén insultando o diciendo que no vale nada hacia otro niño o niña. Aquí se está dando la violencia verbal y sobre todo violencia psicológica porque están diciendo un niño o un grupo de niños a otro que no vale nada. 3. Se puede presentar violencia por cuestiones culturales donde uno o varios niños se crean superiores a otro tipo de cultura y estén violentando a un niño o varios niños. Aquí se está dando la violencia por el aspecto de la cultura. 4. Se puede presentar la violencia por niveles sociales o económicos, insultando o sobajando a otro niño o niña por ser pobre. Aquí se está dando esta violencia a lo que es nivel social o económico. Un grupo de niños o de niñas están violentando a otros por el simple hecho de que el otro no tiene dinero. 5. Se puede presentar abuso por parte de un grupo de niños emitiendo mentiras y haciendo que se aísle el niño y se sienta solo. Entonces, aquí yo te pongo 5 situaciones de riesgo de acuerdo a lo que nosotros identificamos como equipo. Del mismo modo, si te lo dejan de tarea, haz equipo con tu familia e identifiquen 5 situaciones de riesgo que se den en tu salón o en tu escuela. Aquí te dejo otros ejemplos. Por ejemplo, aquí resulta que el 32% de los estudiantes son víctimas de acoso escolar, es decir, que otros niños los molestan. Y esto es porque sus motivos son aspectos de su cuerpo que se burlan, otros son que se burlan por su religión o por la raza o nacionalidad o el color de piel. Aquí también te dejo otro sobre los mitos contra lo que es la realidad y es acerca de lo que es el acoso escolar. Estos serían los mitos que muchos padres dicen que eso pasa, pero que la realidad muestra otra. Por ejemplo, son cosas de niños o niñas, no pasa nada. El acoso escolar ha pasado toda la vida, dicen algunos padres o grandes, mayores, forma parte del desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas. Y eso lo dicen algunos padres porque ellos no ven el acoso real que en su momento sufren los niños. Como ellos no lo sufrieron, dicen que no pasa nada. Resulta que la realidad es que sí pasa. El acoso no es un juego. Que antes no se le diera la importancia no significa que no la tenga. El maltrato no forma parte del desarrollo y puede tener graves consecuencias a corto y largo plazo. Así es que aquí te dejo otros puntos que te pueden servir para realizar tu actividad. En el inciso B te dice que escribas, o sea, van a realizar un esquema y vamos a ver en qué consiste. B. Escriban en un esquema las cinco situaciones que reconocieron y describan qué consecuencias pueden presentarse en cada caso. Guarden su esquema porque lo volverán a utilizar. Entonces, esos cinco aspectos que ustedes reconocieron, ahora van a realizar un esquema. Este es mi esquema. Le estoy poniendo como título situaciones de violencia en la escuela por parte de alumnos. Y aquí le estoy poniendo las ramificaciones. Agresiones físicas de un niño hacia otro o un grupo de niños hacia un niño o niña. ¿Cómo o cuáles son las posibles consecuencias? Se puede presentar lesiones y esto puede conllevar a que el niño afectado no quiera ir a la escuela o no quiera convivir con sus compañeros. Violencia psicológica donde uno o varios niños se estén insultando diciendo que no vale nada hacia otro niño o niña. Las consecuencias. Puede presentarse daño psicológico en el niño que están violentando y por ende no quiera ir a la escuela y no quiera tener amigos. Estas serían las situaciones que nosotros identificamos. Violencia por cuestiones culturales donde uno o varios niños se creen, se están ahí pensando que son superiores y violentan las costumbres y las creencias de otros niños. Las posibles consecuencias que identificamos. Puede provocar inseguridad. Que no quiera ir a la escuela. Que se sienta discriminado. Violencia por niveles sociales y económicos insultando a o sobajando a otros niños o niñas por ser pobre. Las posibles consecuencias de esta situación identificamos que fueron... Puede provocar tristeza. Que no quiera ir a la escuela. Que se sienta relegado y no quiera convivir con el grupo. Y otra situación que identificamos y que ya habíamos dicho... Abuso por parte de un grupo de niños emitiendo mentiras para quitarles sus cosas. Y las consecuencias que identificamos de este tipo de violencia... Puede provocar enojo. Que se produzcan otros problemas. Que se aísle el niño al ver que todos mienten para robarle sus cosas. Entonces, cuando realices tu esquema... No olvides colocar lo que es la situación de riesgo que identificaron previamente en el ejercicio anterior. Y en tu esquema le vas a colocar cuáles son estas consecuencias... En base a esa violencia que identificaron. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con aquellos niños de tercer grado... Para que puedan realizar sus actividades. También te invito a que... Puedas recomendar el canal de Mex Primaria a otros compañeros... Como de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado... Para que realicen sus tareas más fácilmente. De igual forma, te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye.